Frutas Frutas Piña Piña dulce como azúcar Cosechadas en las lomas del Caney Barrico, banco de mamey Piñas que deliciosas son Como labios de mujer Caney de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney Donde las frutas son como flores Quiere el aroma así saturada de miel Caney de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición Quien quiere comprarme frutas sabrosas Marañones y mamoncillos del Caney Frutas Frutas Compran Seguro que me muero Compranle la fruta al frutero Compranle la fruta al frutero Compranle la fruta al frutero Sí Frutero sí Mira me lleva fruta, fruta sabrosa también el maní Oh Llévanme allá Frutas Frutero sí Solo no me dejes así, dame la fruta deliciosa, mira, mira que sabrosa, vamos todos a comer, frutero, 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 pero que mira te muerdo la nariz, que no me compras. Caneí de oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el simoneí, donde las frutas son como flores, llena de aromas insaturadas de miel. Caneí de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa, marañones y mamosillos del Caneí? Mi corazón desagra por ti, y sin razón te burlas de mí, voy a pensar lo malo de ti. Porque mi vida no se maltrata si tú ves. Celos me das cuando pasas así, de manos con otro, eres una infeliz, imposible cambiar. No voy a dar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, que pena me da. No voy a dar mi brazo a torcer, yo sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré, que es muy tarde ya, anda y sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y déjame en paz, pero que sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y déjame en paz, mira que yo quiero cambiar mi vida. Sigue tu camino y déjame en paz, ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? Sigue tu camino y déjame en paz, ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? Sigue tu camino y déjame en paz. Pero algún día llegará, sigue tu camino y déjame en paz. Vente y árgate con el negro Julián. Sigue tu camino y déjame en paz. Ese negrito te sabe amar de verdad. Sigue tu camino y déjame en paz. Yo sigo mi vida, que es chévere mamá. Sigue tu camino y déjame en paz. Pero que sigue. Sigue. ¡Suscríbete! 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 ¿Ni hablamos? ¡Ay, ay, ay! Te acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo Te acuestas Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo No sé, pero me imagino No está soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigo A lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me ha puesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo Te amo estás Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, que ahogas en tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo Nos amamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama testigua lo que deseamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que espaldas dormimos Vamos a comunicarnos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero me imagino Que me quieres te vayas Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Comuniquándonos algo Podemos vivir en paz No sé, pero me quieres te vayas 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 Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas su prima tu veras Oye, oye bien por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga pa' allá! ¡A ver que aquí es un adiós! Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, nadie te comprenderá Llorarás, todo lo malo que hiciste Llorarás, oye mira lo pagará Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, tú me hiciste sufrir Llorarás, ahora que ríes soy yo Llorarás, que o que no, que sí, que sí Llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiero Llorarás, en esta palanca que me voy Llorarás, en esta Navidad Mamá, llévatela Llorarás, llorarás, llorarás 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 María, tiende mi vida, caramba Tú fuiste mi amor primero Te quise con un loco anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura ¿Qué has hecho de tu hermosura? Me gocé constantemente Mira, no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono, si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En voz de una ilusión Ya lo ve Yo te perdono, si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En voz de una ilusión Sabaratra Salía corriendo del trabajo porque llegué a la casa porque tú me comerías Ay, mi María, ay, mi María Oye, yo le digo al público que está oyendo que todo aquello que yo era mentira Ay, mi María, ay, mi María Y ahora me siento contento porque nunca pensé que tu belleza se acabaría Ay, mi María, ay, mi María Ay, cada vez que te veo por la calle mira, me da la risa a mi camina Ay, mi María, ay, mi María Ahora sí, con tus arrugas mira, yo sé muy bien que nadie te las plancharía Ay, mi María, ay, mi María Ay, qué bueno estoy gozando, ay, estoy viviendo la vida mía Ay, mi María, ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María, ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María, ay, mi María Como tú tienes el pelo negro y a mí me gustan las rubias sabía que te lo pintaría Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Ay, carna Vamos a seguir gozando la vida mía Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Quiero que sepas de una vez Que no es como dice el coro Tú no eres mi María Ay, mi María Ay, mi María Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre, tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte Música La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso De ver mi madre a tu lado Bendición 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 Música Para el hombre que trabaja, tantos años ahora son No se le rinden un día, contribuye a su valor Y para los que no entienden, lo que queremos decir 365 días son para hacerlo feliz Música A tu papá, estoy cantando llorando A tu padre, a tu papá A él, al padre, a tu papá Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mí, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios Él es mi guía Mi bajo y yo somos dos en uno Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos dos hermanos Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado La dieta que me he buscado Me he encontrado en él a mi lado Mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hacen bastón Sin embargo lo han ignorado De manera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo Voy comenzando por decirte una cosa Ese flaco barrigón con cuatro cuerdas de mi amigo Ese es mi amigo Oye, y yo, y yo, y yo pues el camino sigo Ese es mi amigo Siempre, siempre ha sido Y te explico Ese es mi amigo Aquellos que por mal de vida se meten conmigo Ese es mi amigo Los tiros bajan, los ganan, los vayan Y no se paga conmigo Ese es mi amigo Oye, mira, sí, sí Pero que ese es mi amigo Ese es mi amigo Como ese Ja, ja, ja Ya Música Ay, este hecho de madera lo destino Ese es mi amigo Cuando salgo de viaje siempre lo desafío Ese es mi amigo Para que no se me rompa, mira siempre viaja, viaja conmigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Cuando vayas la tumba, se lo llamo contigo Ese es mi amigo Que si, que si, que si, que si, que si te lo diga Ese es mi amigo Cuando estoy cantando y jalando la cuela me lo pego al ombligo Ese es mi amigo Para que veas cosas buenas, mira que ese, que ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo